¡Vamos con unas cositas sobre Kylian Mbappé y el Real Madrid! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid que va a ir básicamente de declaraciones, de declaraciones de un representante muy importante de Jerzy Dubek desenmascarando un poco idilios que se nos contaban del FC Barcelona y lo primero es sobre Gareth Bale que ha dado una entrevista pues hablando un poco de todo un poco realmente y primero ha hablado de las Champions ganadas por el Real Madrid y comentaba el bueno de Bale en BT Sports por cierto que si tuviera que elegir una Champions sería la décima porque fue mi primera vez, esa sensación de levantar el trofeo es única, también por cómo la ganamos en los últimos minutos, todo era nuevo, emocionante y especial, es cierto que no es fácil elegir una sola porque la que ganamos en mi ciudad, la duodécima en Cardiff también fue muy especial no todos los jugadores pueden ganar una Champions League en su propia casa, fue un momento increíble para mí por supuesto la última Champions League que ganamos en Kiev fue especial para mí sobre todo por aquel gol que pude marcar, el gol de la victoria es difícil escoger una Champions que he ganado con el Real Madrid pero si tengo que elegir sería la décima y luego también ha hablado y tenemos otro caso de declaraciones de Gareth Bale manipuladas que yo no me puedo creer que sea casual cuando, a ver, es un chico que habla en inglés es que tampoco es que hable en chino, o sea cualquier persona creo que puede tener un nivel para traducir estas declaraciones en un periódico o en una radio y bueno primero os voy a decir de dónde estoy sacando las traducciones que es una cuenta de Twitter que os recomiendo que se llama el traductor ZZ, hace traducciones de movidas relacionadas con el Real Madrid y es una cuenta en la que si lo leéis ahí no os están engañando están dando declaraciones reales y os digo, bueno, hablando del tema este de lo que está pasando entendemos los sacrificios que tenemos que hacer para que la situación general mejore aquí en España el confinamiento es muy estricto no podemos salir a correr o pasear pero supongo que lo hacemos por un bien mayor entre la plantilla tenemos contacto habitualmente a través de Zoom simplemente para asegurar que todos seguimos haciendo pequeños progresos de forma que si se retoma la temporada estemos a buen nivel y podamos meternos de nuevo rápidamente bueno pues eso es lo que ha dicho Gareth Bale y ya veis aquí pues unas capturas que os estoy poniendo pues bueno en la que se saca un poco de contexto cosas que ha dicho, no se ponen cosas completas y tal y bueno pues es una más del tema este de las declaraciones de Bale al final, bueno, es una cosa que es que prácticamente es una batalla perdida pero bueno, al final me preguntáis por Twitter yo no escribo, no escribo en Twitter, sí que leo no escribo porque bueno, al final a mí se me va a la boca mucho igual en Twitter o se me iba hace años y decidí cerrar esa red social porque no conseguía controlarlo pero bueno, hay buenas cuentas ahí como esta del traductor ZZ la de Juan P. Frutos que os recomendé la de Maqueto Lari son cuentas que yo lo que más valoro es el trabajo divulgativo y sobre todo que nos dan herramientas para ya nosotros pensar por nosotros mismos Maqueto Lari, Juan P. Frutos te dan datos del saldo arbitral completísimos yo siempre que veis aquí cosas del saldo arbitral se los he robado entre comillas a ellos ese trabajo divulgativo que hacen y lo del traductor pues también son cosas que van a misa o sea, repito, tenéis ahí buenas cuentas para que no os engañen simplemente para que no os engañen para que tengáis los datos que son y para que tengáis las citas que ha dicho un futbolista sabéis que aquí con lo de las citas también soy tremendamente estricto y cuando lo de Gades Golf Real Madrid bueno, puede desnudar a prácticamente toda la prensa patria pero bueno, esas tres cuentas les podéis echar un ojo y empezaréis más inteligentemente porque tendréis más herramientas para hacerlo y vamos ahora con una cosita de Jerzy Doudek, el exportero del Real Madrid campeón por ejemplo con el Liverpool de la Copa de Europa que ha hablado en su biografía y ha dicho que Messi era falso y provocador al igual que el Barcelona y Josep Guardiola se creían listos provocando y en ocasiones llegaban a la perfección eso dolía mucho a Mourinho y a todo el equipo yo he visto a Messi, a Pepe y Ramos les decía tales groserías que nadie podría imaginar de un tipo tan callado y bueno en apariencia bueno y esto es querer creérselo o no querer creérselo y yo me lo quiero creer por lo que veíamos jugadores fingiendo constantemente rodeando al árbitro y encima claro, contaron con un departamento de marketing que se llama la prensa manporrera en general de este país antimadridista que este relato encima lo validaban te contaban, bueno, una historia de buenos y malos crearon una historia de buenos y malos en la que Mourinho iba a destrozar la selección española en la que Guardiola era bueno con su bonomía y su humildad y sus valores y no sé qué se creó esa historia y bueno, parecía que la tensión en los partidos aquellos que eran a cara de perro solo la ponía el Real Madrid que en fin, bueno, pues eso espero que al final se va a recordar como se va a recordar pero bueno, creo que hace bien Dudek en decírselo y creo que hay hasta que agradecérselo y ahora os voy a leer una cosita de Iván Lemait que es el representante de Mendy de Fernand Mendy de otros futbolistas franceses más es alguien que evidentemente conoce el mercado francés y ha hablado en marca y le preguntaban por Mbappé al Real Madrid este verano Mbappé en un contexto normal sin esto que ha pasado ni el problema económico que se avecina podríamos pensar que iba a fichar por el Madrid este verano porque además no parece que vaya a renovar y le quedan dos años de contrato pero con todo esto me parece imposible que un club se gaste ahora lo que cuesta Mbappé porque si Neymar vale 222 millones Kylian vale 300 porque es más joven y es igual de bueno extraordinario va a ser el mejor delantero del mundo y creo que él va a querer jugar en el mejor club del mundo que es el Madrid y que le entrene uno de sus ídolos que es Zidane además hoy no hay una gran competencia en el ataque del Madrid es donde hay más demanda tienen a un grande como Benzema pero está consumiendo los últimos años de su carrera hoy en día hay más competencia en el ataque del PSG que en el del Madrid y seguro que encontraría su sitio sin problema este año no habrá grandes traspasos porque no se van a hacer locuras pero creo que vendrá al Madrid después de la Euro bueno pues declaraciones no es un mindundi este hombre de un representante importante soy escéptico con lo que dice de que hubiera venido este verano yo no tengo ningún tipo de información que me habían dado que me hiciera albergar la esperanza solo os he dicho una minimísima posibilidad si el PSG ganara la Champions así que yo no creo que hubiera acabado viniendo este verano lo del verano que viene a mí sí que me cuadra lo de que parece que no va a renovar y seguro que este hombre tiene información mucho más cercana sí que desde fuera parece que no va a renovar que si no ha renovado ya es que él no lo termina de ver claro y lo del verano que viene veremos leía una cosa también en Alas que a mí no me cuadra de ninguna de ninguna de las maneras y a quien he podido preguntar que conoce un poco el PSG que conoce también cómo funciona todo ese grupo me dicen que bueno la frase que os digo yo muchas veces que serán ricos pero que no son gilipollas decía Alas que antes que venderlo el verano que viene y hacer un pedazo de traspaso que se haría que lo dejarían irse gratis el año siguiente y bueno yo hasta donde he podido hablar esa opción ni se contempla en París ni se contempla por lo dicho porque serán ricos pero no son gilipollas porque ellos y va a quedar más claro de manera pública le están haciendo ofertas absolutamente de locura en el aspecto económico o sea ellos están haciendo todo lo que está en su mano para renovarle así que no lo van a negociar nada este verano ni lo hubieran negociado pero el año que viene repito son ricos pero no son gilipollas si Mbappé no ha renovado para verano de 2021 ahí si llega una oferta buena porque todavía van a sacar un pastizal por él vamos la van a escuchar eso de que gratis seis meses después hijo mío al final esto esto es un business y repito que ellos habrán hecho su parte si no lo han conseguido renovar es que no se le puede renovar no hay más no hay más y se lo explicarán ahí a su gente y creo que lo entenderán bueno chicos hasta aquí el vídeo que os doy de noticias del Real Madrid tienes dos uno mi vídeo semanal o bueno o dos vídeos igual semanales que hago sobre el Barça analizando un poco lo que dijo Setién de la cantera y luego el otro que he hecho metiéndome como os prometí que iba a hacer en los aciertos que han sido unos cuantos y en los fallos que también los ha habido de Florentino Pérez según mi juicio en la última temporada gracias a todos por estar ahí déjame tu comentario suscríbete al canal si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente déjame tu comentario